Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Samuel Monter y en este video vamos a ver cómo comprar tu josen y tu nombre de dominio con una oferta que está espectacular que te va a costar, fíjate bien, si estás en México o serían dieciocho noventa y nueve pesos mexicanos al mes, o sea, su equivalente en tu moneda nacional, si es en Estados Unidos, un dólar al mes y así te va a salir el precio en tu país, entonces creo que esta es una muy muy buena opción con el código que te estoy dejando aquí abajo, está un botón donde vas a activar el código para esta promoción, ok, eso es para un sitio web, entonces vas a tener tu sitio web con un súper súper precio con con esta promoción y ahora lo que me gustó mucho es que este servidor de Godaddy, pues siempre está siempre está disponible, noventa y nueve punto nueve por ciento de las veces está disponible, es bastante veloz y me está gustando mucho mucho su servicio, ok, y está en español, entonces mira, para activar tu promoción, tu descuento, dale click al botón que te estoy dejando aquí abajo o al enlace, si lo estás viendo en YouTube, ahí está el enlace y te va a redirigir a esta página o una página como esta, ok, donde dice oferta especial, doce meses de web, hosting económico por solo doscientos veintiocho punto ochenta y ocho al mes, límite de oferta, esta no, esa es otra, esa es otra oferta, ok, la que nosotros queremos, bueno, puedes también tomar esta, pero es ya un hosting más grande, la que te estoy recomendando para empezar con un solo sitio web, es esta, de dieciocho punto noventa y nueve pesos mexicanos, o sea, un dólar al mes, o en tu moneda local, mira, garantía noventa y nueve punto nueve de de tiempo de actividad, ok, su centro de carga está muy bueno, las cargas son bastante, bastante rápidas, o muy rápidas, mira, aquí están, estoy dándole aquí hacia abajo, entonces, mira, aquí están las tres promociones, el económico, es dieciocho punto noventa y nueve al mes, pero se paga todo, todo el año, ok, esa es la la propuesta de entrada, un sitio web, ancho de bandas y medición, sin cien gigabytes de almacenamiento, muy bueno, correo profesional gratis, y el dominio, el nombre de dominio va a ser gratis, no lo tienes que pagar, ok, eso es para un solo sitio web, y el otro que es para ciento nueve al mes, este ya es para varios sitios web, y ese de ciento setenta y nueve al mes, pero bueno, se paga todo por año, ok, para que tengas tu dominio gratis, este tiene más potencia, o sea, el doble de potencia, y aparte certificado SSL de seguridad, ya es gratis el primer año, entonces, está muy, muy bueno, los servidores se responden muy, muy bien, no he tenido que se me cuelgue algún sitio web, de hecho, estoy cambiando algunos sitios web a este, a este hosting, porque se me han estado colgando los sitios web en los otros hosting, y este lo estoy viendo que está funcionando súper, súper bien, entonces, mira, si, si vas a hacer solamente un sitio web, te recomiendo que empieces con este, si tienes bastante presupuesto, pues bueno, puedes empezar con este, que van a, vas a poder tener varios sitios web, y además el certificado SSL gratis, ok, y si no, comienza con ese, y después vas escalando, entonces le das clic aquí en agregar al carrito, y te va a abrir ya la pasarela de pago, aquí pones tu nombre de dominio que quieras, que quieras tú comprar, vamos a suponer que quiero, este, no sé, a ver, aquí tenía uno, caniquitas rojas, por, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo solamente, les da, es aquí en buscar, y dice, obté nuestro boletín, no quiero el boletín, ok, ahí está ya, dice, caniquitasrojas.com, gratis, o sea, vale trescientos treinta y nueve, punto noventa y nueve pesos mexicanos, y es gratis, aquí está, yo te recomiendo mucho que siempre utilices punto com, de preferencia, punto com, punto MX, estás en México, pero siempre punto com, posteriormente, es bueno que compres el punto net, y el punto bis, aquí no está, pero le pudiéramos poner este punto bis, pero ahorita, enfócate nada más en un, en un nombre de dominio, ok, entonces, punto, punto com, si no está aquí lo que tú quieres, puedes agregarle, si es un negocio por internet, por ejemplo, que vas a vender productos de afiliados, haz un multinivel, etcétera, puedes ponerle este, caniquitas rojas, por ejemplo, blog.com, o tu nombre, ¿no? Este, eh, Carlos Pérez eh, blog.com, para que aparezca el punto com y lo puedas comprar, si no, pues, el nombre de tu negocio, si es un negocio físico, le das en seleccionar y continuar, entonces, ya está agregado, y te vas, a ver, ya está cargando, esperamos a que cargue para poner los datos de facturación, ok. Y vamos a ver, ya está, aquí, te vas a tener que loguear, o vas a, eh, más bien, abre, para que la, la promoción funcione, tienes que abrir una nueva cuenta, no, si tú ya tienes una cuenta existente, no te va a tomar la promoción, entonces, te puedes loguear con, puedes abrir tu cuenta con Facebook, o bien, pon mejor, un correo electrónico, ok, creas un nombre de usuario, por ejemplo, eh, no sé, voy a poner un correo electrónico, creas un, un nombre de usuario, el que tú quieras, eh, dice, debe tener al menos de, entre cinco y cincuenta caracteres, tener al menos una letra, ok, no con, no contiene espacios y debe ser único, vamos a ver, entonces, le voy a poner, eh, eh, Samuel, L, M, B, ok, un nombre de usuario con el que te vas a loguear, y aquí pones una contraseña, tener al menos nueve caracteres, ok, entre letras y números, pon por lo menos una, una, este, una mayúscula, ok, déjenme ver si aceptas signos, si, si acepta signos, entonces, ya tienes ahí tu contraseña, que sea muy fuerte, y crear cuenta, creas tu cuenta, ahora sí, ya, ya estás logueado, ya, ya estás, ya, ya tienes una cuenta, ya estás adentro de tu cuenta, y vamos a proceder a, esa parte es muy importante, mira, fíjate, bueno, me voy a, me voy a hacer a la izquierda, ah, que, información de facturación, bueno, aquí pones tu, el país donde estás, tu nombre, apellido, tu teléfono, tu dirección física, ok, eh, código postal, estado, ciudad, eh, organización, y aquí, si quieres factura, aquí pones tu, tu registro, eh, fiscal, ok, y le pones en guardar, dominios correspond, eh, correspondientes disponibles, caniquitas.net, mira, aquí te lo ofrecen, eh, punto ceo, punto info, yo compraría nada más este, por ahorita, ok, y si no, eh, no le agregues ninguno, si lo quieres, agrégalo, pero si no ahorita, no agregues ninguno más, ok, ahora, dice, hosting económico, linux, con cpanel, ok, doscientos veintisiete punto ochenta y ocho pesos mexicanos, o su equivalente, en tu moneda nacional, o sea, tiene que tener aquí un ochenta y cuatro por ciento de descuento, para esa promoción, ok, luego, nos vamos aquí, dice, eh, correo personalizado individual, doce meses gratis, o sea, ese es un, este está muy bueno porque es un, es un servidor especial de correo electrónico y funciona muy, muy bien, un año, eh, dice, la renovación, caniquita rojas, será de trescientos treinta y nueve al año, ok, ahora, privacidad del dominio, recuerda tu información, será pública, puedes agregarle este, mira, si le doy en agregar aquí, aumenta, ciento ochenta y nueve al año, eh, aumentaría trescientos veintiuno, pero si no, simplemente se lo quitas, ok, esto es para que no sepan quién es el dueño de este nombre de dominio, porque cuando buscan ahí, este, se puede encontrar quiénes son los dueños de cada nombre de dominio, y cuando le pones, compras ese, privacidad de dominio, los datos de quién es el nombre, de quién es el nombre de dominio, salen los datos de Godad, ok, pero si no, así puedes comenzar, ok, ahora mira, a lo mejor lo hiciste varias veces este proceso, y, y si te da aquí una cantidad más alta, ok, entonces simplemente revisa que no tengas aquí otro, otro producto, a ver, aquí está hosting, doscientos veintisiete nada más, aquí cero, cero, todo lo demás tiene que venir cero, ok, aquí no está agregado, entonces si hay alguno, hay algún producto que esté ahí agregado extra, simplemente le das aquí en el bote de basura, ok, una vez que completaste todo esto, entonces, simplemente le das en pagar, bueno, aquí me hace falta poner estos datos, pero una vez que pones aquí esto, le das aquí, y te vas a abrir la pasarela de pago, para que pagues a través de una tarjeta de débito, o una de crédito, ok, y también puedes pagar con Paypal desde aquí, bueno, entonces ya que llenaste toda la información, le das clic en pagar, que te va a aparecer acá un botoncito, ya cuando le das en guardar, te va a aparecer el botón para hacer el pago, lo puedes pagar con Paypal, o con una tarjeta de débito, o de crédito, y posteriormente te va a mandar a una página donde se va a abrir tu panel de control de Godaddy, y entonces en otro video vamos a entrar ya a configurar tu sitio web, ok, no te pierdas el siguiente video, nos vemos en el próximo video, te mando un fuerte abrazo, bendiciones y éxitos.